Hola hola Truth Seekers Truth Seekers Hoy vengo a hablar de varias señales las cuales no deberías de rendirte pues porque así muchas cosas estan pasando allá afuera que que no estan funcionando, que no estan yendo la forma que tu quieres verdad pero bueno hay mas o menos que hablar ahí primero lo primero vamos a respirar a elevar la frecuencia a elevar la energia que otra cosa estamos haciendo a elevar la vibracion otra cosa mas que estamos haciendo es absorberse prana bueno, muy importante Truth Seekers ya sabemos que el mundo se esta desenvolviendo de frente a nosotros las cosas estan empezando a cambiar muchos cambios climaticos entre otros este las cosas osea asi las cosas no vayan de la forma que tu quieres simplemente no te dejes por vencido es porque primero no hay no hay tal cosa que diga que esto es un desperdicio de experiencia pues porque nosotros somos seres multidimensionales experimentando la vida de un ser humano verdad teniendo la experiencia de un ser humano mejor dicho ok y sea sea una experiencia la cual no vaya la forma que tu quieres la vaya la forma que tu pienses que no funciona es una experiencia tal cual y siempre siempre esta da las herramientas necesarias pues para estar listo a la proxima vez verdad siempre hay una proxima vez que quiero decir con esto osea osea la experiencia sea positiva verdad la experiencia es positiva las cosas estan bien estan funcionando ok estan muy bien las cosas funcionan en éxito jaja pero siempre va a haber experiencia la cual no siempre vaya a funcionar la cual eh no vaya a ser tan buena que se diga pero que quiere decir eso que no hay que no hay que decaerse sino que ser mas fuerte siempre verdad muy importante eso True Seekers es porque que una experiencia sea sea buena o mala viene es una experiencia y nos enseña nos enseña tal cual verdad muy importante eso otra otra cosa que yo quiero decir que osea no hay tal cosa que diga de un mal clima verdad siempre va a haber un momento que que va a haber sol verdad va a haber un momento que eh esta soleado va a haber un momento que va a estar lluvioso bastante eh dependiendo del país el que este eh puede estar eh nevando puede hacer otoño también verdad las hojas eh las hojas están cayendo bueno bueno ahorita es primavera una hermosura de de lugar y hay que aprovechar no el clima este como este lo que pasa hay hasta gente que le gusta eh el invierno le gusta estar cubierto en nieve hay gente que le gusta estar cubierto en lluvia hay gente que le gusta estar soleado todo el tiempo hay gente que le gusta salir de noche bastante entonces la verdad las cosas pasan es por algo truth seekers y sabiendo tal cual como como son las cosas este no hay accidentes ni tampoco hay casualidades que quiero decir con esto todo pasa es por algo truth seekers déjame decir eso déjame decir eso de nuevo no hay ni casualidades ni accidentes truth seekers todo pasa es por algo déjame decir eso de nuevo no hay casualidades ni tampoco hay accidentes todo pasa es por algo truth seekers porque yo estoy diciendo esto pues porque las cosas están eh según según están predestinadas verdad si las cosas no están funcionando ahorita es porque o sea van a haber tiempos van a haber tiempos de gloria van a haber tiempos de de guerra van a haber tiempos de de enfermedad y entre otras cosas y para eso hay que o estar preparado o simplemente aprender sobre eso muchísima gente va a estar afectado pero es cuestión de de ti verdad cambiar de adentro cambiar de adentro para poder reflejar eso con el exterior cambiar aquello eh cambiar eso alrededor tuyo verdad pensar como alquimista truth seekers empezar a transmutar metales verdad entre eh ah eh plata y y oro no hay ningún otro ningún otro lugar que me gustaría estar que con las plantas con la con los árboles los animales las hojas verdad el cielo azul hermoso cerca al agua verdad muy muy importante truth seekers porque sea las cosas las cosas estarán sucediendo en el mundo allá afuera que no son favorables la gente la gente la gente cambia de un día a otro cambia de amor la gente cambia de amor como si cambiara de actuendo truth seekers todos los días que nunca se sabe yo por eso mi lugar prefiero estar separado por poder hablar de este de estas enseñanzas día a día estar cerca de madre gaya el dios en la naturaleza poder meditar más profundo tener una mejor conexión no wifi conexión verdadera conexión con la naturaleza y lucir atuendos allá afuera cualquiera piensa hey este pareces un negociante pareces un este pareciera un empresario pareciera dios coño gracias truth seekers estoy haciendo ejercicio coño si ay que se hace pues o sea mantener el cuerpo activo mantenerse joven verdad estaré un poco peludo pero o sea bajo todo este pelero me veo joven estoy claro verdad mucha gente me lo ha dicho ya y yo coño muchas gracias gracias truth seekers yo siempre vengo diciendo ok este siempre siempre que uno está vivo siempre es una oportunidad para elevar la frecuencia verdad absorber ese prana eh hacer contacto con seres este este el místico seres sagrados creaciones de dios como tal verdad no aquellos que los testigos de jehová lo llaman jehová verdad este los científicos lo llaman el alfa al omega el cosmos los judíos lo llaman yahweh verdad y entre otros los espiritistas lo llaman el universo el universo tal cual muy importante truth seekers hacerse contacto con la naturaleza estar sano cambiar desde adentro truth seekers para que para que el alrededor empiece a cambiar acordemente verdad empezar a a obtener esos deseos a a obtener eso que tanto se desea cambiando desde adentro muy importante truth seekers el cambio viene desde adentro que la gente diga otra cosa la gente está lavando materiales materiales y eso en vez de verlo como como herramientas yo tampoco estoy diciendo que que hay que este despreciar el dinero y entre otras cosas yo estoy diciendo el dinero los materiales verdad todo eso es eso son herramientas eso son cosas que que vamos a usar tenemos ahorita las vamos a usar hasta que llegue un momento y diga mira hey este ya ya hay que retornar las cosas no hay que retornar hasta la vida en algún momento cierto es como todo truth seekers utilizar esa la herramienta tal cual la herramienta que se ha dado para ejercer para que tú puedas ejercer tu propósito para que tú puedas vivir una vida tal cual como es y siempre bendiciones bendiciones para ustedes ve agarren ahí bendiciones take it take it take it verdad este muy importante eso aquellos que están decaídos verdad vean este video que les va a ayudar un montón es porque las cosas van a seguir pasando tal cual y nosotros existimos alrededor de las leyes divinas y no al revés nosotros existimos alrededor del tiempo y no al revés verdad las leyes divinas están ahí es por algo y intentarse alquimista hey o sea es tremenda bendición entender de lo que se habla los alquimistas y entre otras cosas transmutación de metales conseguir la piedra filosofal llegar al magnómetros jejeje true seekers muy importante eso true seekers J. Krishnamurti, ¿verdad? Uno de los filósofos más grandes de India hoy en día, no sé si está muerto ahorita, no estoy seguro, pero él dijo que ¿qué hace este mundo siendo controlado por jefe? ¿Para qué están los jefes? Si uno mismo es, nosotros mismos somos jefes de nuestros propios actos, de aviones allá arriba están pasando, palabra cierta. Muy importante, True Seekers. Uno puede hacer el cambio y el cambio empieza desde adentro. Uno se libera de las depresiones mentales accediendo a la mente. Uno se libera entrando. Muy importante, True Seekers. Aquí les dejo el libro de este lado. Está en link, un link que les dejo en la descripción. ¿Verdad? Que habla sobre temas como este y mucho más. También True Seekers. Hey, si apoyan la verdad, denle like y compartan a otras personas que estén, que se sientan decaídos, ¿verdad? Que mientras estamos vivos, ¿ok? No, el juego no se ha acabado. El juego, el juego de verdad se acaba cuando ya tienes la llave. Empezar a ser arquitecto de su propio alrededor, ser diseñadores de lo que pasa en su vida, editar su día a día. Déjame decir eso de nuevo. El juego se acaba, ¿ok? El juego contra ti se acaba cuando ya tienes la llave. ¿Ok? Hay mucha gente que la vida le está dando juego y juego de disgusto. Le hace bromas pesadas. Bueno, las bromas pesadas se acaban cuando ya tienes la llave. ¿Ok? Bueno, muy importante, True Seekers. Que pasen un buen día. Y estén sanos. Chao.